hola que tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo para los que no me conocen mi nombre es Joel Miguelito en esta oportunidad seguimos con nuestra tierra tropical y en nuestra tierra venezolana les traemos hoy cachitos venezolanos les vamos a sorprender con nuestra receta y como siempre te invito a que compartas este vídeo a que le des like y comente recuerda que nuestra comunidad sigue creciendo día a día apóyanos y ahora te presento los ingredientes de nuestro cachito tenemos jamón corriente, tocineta ahumada, tocineta en trozo, tenemos mostaza para darle ese toque de acidez, huevo, tenemos sal, tenemos mantequilla, tenemos azúcar, levadura, leche líquida y por supuesto la estrella de nuestro plato que es la harina de trigo entonces con estos ingredientes vamos a hacer unos deliciosos cachitos venezolanos entonces te espero en la reparación empecemos ok amigos recuerden cuando ya llegamos a este punto nos toca trabajar con las manos gracias Colocamos nuestra masa, un poco de harina por encima, tapamos y la dejamos leudar. Mientras nuestra masa comienza a leudar, vamos a ir preparando nuestro jamón para el relleno y nuestros cachillos. Adiós. 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 Te muestro. Excelente. Suplicó su tamaño. Entonces, vamos a hacer nuestros cachitos de 90 gramos. Vamos a tirar nuestra masa. Ok amigos, ya tenemos nuestras masas divididas. Ahora vamos a comenzar a estirar. Normalmente, la gente hace un redondo, lo corta, estilo como una pizza. De ahí saca el triángulo para trabajar nuestro cachito, para hacer nuestro cachito. Pero, nosotros lo vamos a hacer así. Con nuestro rodillo, estiramos, dejamos una parte más amplia abajo y estiramos delgado para encima. Y así vamos haciendo. Ya vamos a ver el proceso. Estiramos. Ok amigos, para esta cantidad de masa, nuestro rodillo va a ser más o menos como unos 50 gramos de jamón. Tenemos 50 gramos de jamón. Vean como va a quedar nuestro cachito. Mantenemos con nuestros dedos, cerramos y recogemos. Aquí al final, siempre es bueno tener un poco de agua para colocar en la punta y que el selle. Mojamos nuestra punta. Y sellamos. Ahora, vamos a darle esa forma característica. Así van a quedar nuestros cachitos. Comenzamos a hacer la preparación de todo lo que tenemos aquí. Lo dejamos reposar para que el leves complique su tamaño. Y luego lo vamos a hornear. ¿Ok? Comenzamos. 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 Nuestro horno. 160 grados. Ya pasó nuestro tiempo 일udado ahora. Vamos a ver cómo quedarnos. Muy bien. Ya duplicaron su tamaño. Ahora vamos a pincelarlo con un poco de huevo y lo llevamos al horno. ¡Gracias! Pongan su kilómetro y ya volvemos. Ya pasaron nuestros 25 minutos, ahora vamos a ver cómo queda nuestro pan. ¡Excelente amigos! Ahora vamos a pincelar con un poco de mantequilla por encima para darle ese frío y que quede suavecito y luego dejamos reposar unos segundos, unos minutos y luego vamos a presentar nuestro plato. Ya reposado, ahora vamos a hacer nuestro plato. Y bueno amigos, vamos a probarlo, espero un momento. Pero sin antes decirte que te suscribas a este canal, darle like y comenta. Espera tu comentario para saber si lo hiciste en tu casa y te quedo con Manuel. Ok, ahora vamos a probarlo. Muy buen sabor. A verlo en casa y recuerden suscribirse. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!